y ya buenos días buenos días buenos días buenos días hoy vamos a tener la oportunidad por leer números 26 del 1 al 65 aconteció después de la mortandad que jehová habló a moisés y eleazar hijo del sacerdote arón diciendo tomad el censo de toda la congregación de los hijos de israel de 20 años arriba por la casa de sus padres todos los que puedan salir a la guerra de israel y moisés y el sacerdote eleazar hablaron con ellos en el en el campos de moab junto al jordán frente al jericó diciendo contaréis al pueblo de 20 años arriba como mandó jehová a moisés y a los hijos de israel que habían salido de la tierra de egipto rubén primogénito de israel los hijos de rubén de enoc la familia de noquitas de falú la familia de los faluitas de jerso de jesroy la familia de los jesronitas de carmi la familia de los carmitas estos son los las familias de los rubénitas y fueron contados de ellas 43 mil 730 y los hijos de los hijos de falú elia y los hijos de elia de nemuel datán abirán estos datán y abirán fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra moisés y arón con el grupo de core cuando se rebelaron contra jehová y a la tierra abrió su boca y los pagó a ellos y a core cuando aquel grupo murió cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento más los hijos de core no murieron los hijos de simión por sus familias de nemuel la familia de los nemuelitas de jamín la familia de los jaminitas de jaquín la familia de los jaquinitas de será la familia de los seraitas de saúl la familia de los saulitas estas son las familias de los simionitas 22 mil 200 los hijos de gad por sus familias de sefón la familia de los sefonitas de agui la familia de los aguitas de suní la familia de los sunitas de osini la familia de los osinitas de erí la familia de los eritas de arod la familia de los aroditas de are la familia de los arelitas estas son las familias de gad y fueron contados de ellas 40 mil 500 los hijos de judá er y onán y er y onán murieron en la tierra de canán y fueron los hijos de judá por sus familias de selá las familias de los selá itas de fares de las familias de los parecitas de cera de las familias de los seracitas y fueron los hijos de fares de es ron las familias de los es ronitas de jamul la familia de los jamulitas estas son las familias de judá y fueron contados de ellas 76 mil 500 los hijos de isacar por sus familias de seret la familia de los sereditas de el on la familia de los helonitas de la familia de los de jasub la familia de los jasubitas de simrón la familia de los simronitas estas son las familias de isacar y fueron contados de ellas 64 mil 300 los hijos de sabulón por sus familias de seret la familia de los sereditas de el on la familia de los helonitas de yal el la familia de los ya elitas estas son las familias de los sabulitas sabulonitas y fueron contados de ellas 60 mil 500 los hijos de josé por sus familias manesés efraín los hijos de manesés de maquir la familia de maquiritas y maquir engendró a galada el de galán la familia de los galaditas estos son los hijos de gala de yeser la familia de los yeseritas de lec la familia de los selequitas de asier la familia de los asrelitas de siquem la familia de los siquemitas de semida la familia de los semeditaitas de jefer la familia de los jeferitas de selofajad hijo de jefer no tuvo hijos sino hijas y los nombres de las hijas de selofajad fueron mala noa ogla milca pirza estas son las familias de las manases y fueron contados de ellas 52 mil 700 estos son los hijos de fraín por sus familias de sutela la familia de los sutelitas de becker la familia de los bequeritas de tan la familia de los tanitas y estos son los hijos de sutela de eran la familia de los seranitas estos son los las familias de los hijos de fraín y fueron contados de ella 32 mil 500 estos son los hijos de josé por sus familias los hijos de benjamín por sus familias de vela de la familia de los velaitas de asbel de la familia de los asbelitas de ahíram de la familia de los Airamitas, de Sufam, de la familia de los Sufamitas, de Jufam, de la familia de los Jufamitas y los hijos de Bedelá fueron Ahar y Namán, de Ahar la familia de los Arditas, de Namán la familia de los Namitas. Estos son los hijos de Benjamín por sus familias y fueron contados de ellos 45.600. Estos son los hijos de Dan por sus familias, de Sufam, las familias de los Jufamitas, estas son las familias de Dan por sus familias, de las familias de los Sufamitas fueron contados 64.400. Los hijos de Aser por sus familias, de Imana la familia de los Imanitas, de Izui la familia de los Usuitas, de Beria, de la familia de los Bereitas, de los hijos de Beria, de Aver, de las familias de Averitas, de Malaquiel, la familia de los Malequitas y el nombre de la hija de Aser fue Sera. Estas son las familias de los hijos de Aser y fueron contados de ellas 53.400. Los hijos de Neftalí por sus familias, de Yacel la familia de los Yacelitas, de Guni la familia de los Gunitas, de Yeser, la familia de los Yeseritas, de Silem la familia de los Selemitas. Estas son las familias de Neftalí por sus familias y fueron contados de ellas 45.400. Estos son los contados de los hijos de Israel 601.730. Y habló Jehová de Moisés diciendo, a esto repartirás la tierra heredada por cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad, a los menos menor. Y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte. Por los nombres de las tribus de sus padres se heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Los contados de los Levitas por sus familias son estos. De Gerson la familia de los Coatitas. De Merarí, la familia de los Meretitas. Estas son las familias de los Levitas, las familias de los Libanitas, las familias de los Hebronitas, la familia de los Mahalitas, la familia de los Musitas, la familia de los Coreitas. Y Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Arón y a Moisés y a María, su hermana. Y a Arón nacieron Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño a las de Jehová. De los Levitas fueron contados 23 mil, todos varones de un mes de arriba. Porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote de Eliezer, los cuales contaron los hijos de Israel en el campo de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdotaron, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Num. Mire qué impresionante y todo lo que tuvo que suceder. Y recuerde, este es el segundo censo. Ya una vez Dios los había contado y los había preparado, los había ordenado por familias y por tribus para que cada una de estas familias jugara un rol en lo que tenía que preparar Dios para ellos. Y ahora también vuelven a hacer el segundo censo. Pero mire qué increíble, porque de todas las personas que comenzaron a salir de Egipto durante 40 años y que fueron guiados y todo lo que sucedió y que Dios se molestaba, porque no sé, ellos, los israelitas se volvían necios y volvían a cometer los mismos errores que habían cometido antes y se negaban y reprochaban y alegaban y se les olvidaba todos los milagros y las cosas buenas que Dios había hecho por ellos. Y mire, solo dos lograron pasar, Josué, hijo de Num, y Jefone. Entonces estos muchachos son los únicos dos que lograron pasar de la gente que venía ahí porque todos los demás habían muerto y toda la gente que había pasado básicamente era nueva. Así que después de este censo Dios los está preparando para lo que viene, que probablemente es otro conflicto que van a tener más adelante y vamos a ir conociendo ahora que estamos aprovechando leyendo la Biblia desde Génesis hasta el fin. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Señor, te agradecemos por tu palabra, por esa oportunidad que nos da de conocer tu corazón, por esa oportunidad que nos da de conocer qué te gusta, qué es lo que te disgusta, qué es lo que tú aborreces y qué es lo que tú esperas también de parte de nosotros. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.